¡Dímelo, Tony! Y esto es el Baila del Tilín Para todos los tilines del Ecuador y el mundo entero La fórmula, la original ¡Eh! ¡Baila, baila, baila, baila! Eso, Tilín, baila, Tilín ¡Guau, Tilín! ¡A la mierda, Tilín! Eso, Tilín, baila, Tilín ¡Guau, Tilín! ¡A la mierda, Tilín! Baila, Tilín, goza, Tilín Ahora, Tilín, a la rueda, Tilín Baila, Tilín, goza, Tilín Ahora, Tilín, a la rueda, Tilín ¡Vamos bailando! Mis tilines originales Con las palmas arriba ¡Eso, Tilín! Eso, Tilín, baila, Tilín ¡Guau, Tilín! ¡A la mierda, Tilín! Eso, Tilín, baila, Tilín ¡Guau, Tilín! ¡A la mierda, Tilín! Baila, Tilín, goza, Tilín Ahora, Tilín, como un trago, Tilín Baila tilín, goza tilín, ahora tilín, como un trago tilín Vamos tomando un traguito, mi gente alegre y original La fue pura, la original Eso tilín, baila tilín, guao tilín, a la mierda tilín Eso tilín, baila tilín, guao tilín, a la mierda tilín Baila tilín, goza tilín, ahora tilín, a la rueda tilín Baila tilín, goza tilín, ahora tilín, a la rueda tilín Para que lo baile, costa, sierra y oriente, y la región insular Vamos bailando tilines, originales como siempre Eso tilín, baila tilín, guao tilín, a la mierda tilín Eso tilín, baila tilín, guao tilín, a la mierda tilín Baila tilín, goza tilín, ahora tilín, como un trago tilín Baila tilín, goza tilín, ahora tilín, como un trago tilín Para los patros Zilines, más originales que nunca La fórmula, la original DJ Zilin, repítela ¡Viva la fiesta!